¡Hola! ¡Hola! ¡Saludo con esta mano! ¡Gracias! ¡Se ve de hola! ¡Hola! ¡Esta mano! ¿Qué tal? ¿Qué tal, Silvia? Muy bien, muy bien, sí, sí. Pues, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué? No, Gordon me ha preguntado, ¿ha pasado algo gracioso recientemente? Y le he dicho sí. Es que quiero matar a Gordon, de verdad. Es algo constante en mi vida. Vale, una cosa graciosa. ¿De qué hablamos? Del incidente con la araña, ¿vale? Ya hemos tenido dos incidentes con dos arañas, ¿vale? El primer incidente fue que yo fui a la cama. ¿Puedo añadir algo antes de que empieces tú con la historia? Sí, sí, sí. ¿Cómo es que yo tengo el trabajo siempre de coger las arañas? Vale, ¿yo puedo responder? Vale, ¿qué? Gordon me dijo una vez, Cintia, yo soy el hombre de la familia. I will protect you. I will protect you from danger and me you and my family. Araña, danger. Es muy simple. Araña, danger. A ver, yo no quiero matar las arañas, ¿vale? No las matamos, pero no quiero que estén en mi dormitorio y cerrar los ojos y hay una araña, no puedo. Y una araña así, una asesina. Son grandes aquí en España, son grandes. No, bueno, no como en Australia. No, 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 no. No tienen pelo, por ejemplo. No tienen pelo, ni voz, ni... No pueden bailar. Sí, pero hay algunas bastante grandes. Son hunters. The hunter spider. ¿Vale? Y a veces tienen muchísimos bebés. Uy, sí, en la espalda. En el culo, en la espalda y ves los bebés. No, no me gusta. En mi casa, en la calle, perfecto. Vale, pues, una noche yo fui al dormitorio y había una araña gigante en la esquina, ¿vale? De la habitación. Y dije, Gordon, por favor, coge un vaso y coge la araña. Y Gordon dijo... Eran las doce de la noche. Sí, era. Estábamos muy cansados. Era tarde. Yo estaba muy cansado. No pasa nada. Lleva ahí dos horas. No se va a mover. No pasa nada. Vale. Nos acostamos y yo podía ver la araña desde la cama. Y yo, Gordon, por favor. Y Gordon, no. Cintia, no pasa nada. No, no se va a mover. Está quieta. Está tranquila. No se va a mover a ningún lado. Tardaría horas en llegar a ti. Y yo, pero por favor, bien. No voy a por un vaso. No voy a coger la araña. No te preocupes. Vale. Voy a apagar la luz. Vale. Apagó la luz. Y yo estaba así en la cama pensando... No me gusta. No se veía nada. Estaba oscuro totalmente. Creo que pasaron 20 segundos y dije, Gordon, no, no puedo. Y Gordon dio la luz. Y la araña no estaba en la esquina y yo, ¿dónde está la araña? No está la araña. Y la araña estaba... Se había bajado. Y estaba casi en el pecho de Gordon. Aquí. Enfrente de mi cara, así. Así. Y yo, ¡Gordo, la araña! Y la araña hizo... Como pillada, ¿no? Como... Oh, shit. They caught me. Y la araña hizo... Y yo, Gordon, coge la araña. Oh, Dios. Qué risa. Casi. Casi estaba... Casi... La araña casi estaba en tu pecho, ¿eh? En tu pecho, sí. Pero en 20 segundos. Y Gordon, tarda horas en llegar. Y anoche... Error. Error mío. No, anoche no. Hace dos noches. Lo mismo. Gordon vio una araña y la ignoró. Y yo, Gordon, hay una araña y siempre están en mi lado. Hay una araña. Cintia, es muy tarde. Estoy muy cansado. Y quiero dormir. Y no quiero levantarme. Y yo, Gordon, por favor, coge la araña. No me voy a levantar a coger la araña. Cójela tú. No, coge tú la araña. Y yo, no, Gordon. Por favor, coge la araña. No, no, no. Y dije, vale. No cojas la araña, pero no apagues la luz. No apagues la luz. Deja la luz encendida. Y él, vale. Yo me tumbé. Luz encendida. Vale, la araña ahí. Vale, sí. No hay problema. No hay problema. Me desperté y Gordon había apagado la luz. Pero yo estaba muy cansada y pensé, vale, no pasa nada. No pasa nada, Cintia. No pasa nada. Me levanté por la mañana y la araña no estaba. Y yo, oh, no, no está la araña. ¿Dónde está la araña? Vale, no estaba por ningún sitio. Vale. Voy, cojo mi ropa, voy al cuarto de baño y la araña bajaba de mi pelo a la ropa. Y yo, guau, truco. Casi tuve un infarto en el cuarto de baño. Y yo, Gordon, la próxima vez que haya una araña, me da igual que sea a las 3 de la mañana, coges un puñetero vaso y coges la araña. Pues en el futuro, de hecho, estaba pensando en esto. Voy a comprar una de esas como pistolas. Que hacen así. Sí, hacen así porque es muy difícil con un vaso y un papel. Y en el techo, por ejemplo. Es que hay algo más terrorífico que haya una araña, apagar la luz, encender la luz y que no esté la araña. Es terror puro eso. En serio. Es que a mí no me importa. Yo sé que andan encima de mí durante la noche. A ver, yo no tengo fobia, pero no quiero una araña en mi cuerpo y despertarme con una araña. Dicen que durante la vida comemos cuantas arañas. No, no es verdad. ¿No? No, lo he buscado, he buscado eso en internet, ¿vale? Y hay una mujer que trabaja con arañas. Ella, no sé, le gustan mucho las arañas y tiene muchas arañas de todo tipo, grandes, pequeñas. Entonces, hicieron la prueba con un hombre en una cama y le dijo a la mujer, túmbate, abre la boca normal y respira, ¿vale? Entonces el hombre estaba así y la mujer ponía arañas en la cara del hombre y las arañas no iban a la boca. Porque hay vibración y hay calor y humedad y ellas piensan que es la cueva de otra araña o puede haber peligro. Entonces no entran en la boca y si caen en la boca, salen de la boca por la vibración. Pero, evidentemente, aún así puedes comerte una, supongo, sin querer, si cierras la boca. Y pueden picarte, a mí me pican. Sí. Las arañas pican. Y no quiero tener una araña con sus bebés por mi cuerpo. No, tampoco. A mí no me gustaría eso. No. No. Entonces... Y tenemos suficiente con las garrapatas de Douglas. Sí. Oh, por cierto, tenía una garrapata en mi pierna hoy. Estaba a punto de entrar en la piel y... Vale. Este año, no sé por qué, hay muchas garrapatas. Garrapatas son tics. Hay muchas garrapatas en el campo, aquí. Porque hay pastores y tienen ovejas y las ovejas pasan por el campo y las ovejas tienen garrapatas. Y los perros cogen las garrapatas. Y Douglas tiene el collar, antigarrapatas y tiene la pipeta. Pipeta. Todo. Y spray a veces. Y aún así, siempre una garrapata escapa. Es que estamos en el campo, es imposible no cogerlas. Y ya yo he tenido dos garrapatas. Una subiendo por mi teta en el hospital y yo... ¡Una en el bra... Gordon, qué exagerada, Cintia, por favor, no hay garrapatas. Es que una exagerada. Una aquí subiendo. Sebastián, una aquí. Sebastián tenía una en la nuca, pero clavada, clavada en la nuca. Sí. Las garrapatas sí me dan fobia. Tengo mucha fobia de garrapatas. No pasa nada. Ya tenemos una herramienta chiquitita y lo sacas. Sí, pero es que las arañas, los mosquitos, los bichos te pican y se van. Las arañas te pican y se van. Las garrapatas te pican... Y se quedan. Y te dan enfermedades. Tienen enfermedades y te puede dar... La enfermedad Lyme, ¿no? Lyme disease. Sí. Y otras enfermedades. Sí. Entonces son muy peligrosas y son muy feas. Es que cuando se ponen dentro de la piel, chupan la sangre y si tú intentas arrancarla, a veces vomitan dentro de tu cuerpo. Y eso es lo que causa el problema, ¿no? El vómito, el vómito de garrapata. Cuando... Qué rico. Cuando estaba en el hospital, para hacerme la ecografía de mi hijo, y Gordon no estaba. Gordon estaba aparcando el coche. Y no sé... Yo tenía una camiseta ajustada y no sé por qué, no sé, obviamente noté algo. Y yo miré así y tenía una garrapata subiendo y yo estaba en la sala de espera. Y yo... ¡Ah! Pero... Y gritaste... ¡Jesus Christ! ¡Jesus Christ! En inglés, en la sala de espera en el hospital de España, la gente pensaría... Fui al baño y en el baño me quité toda la parte de arriba. Pensé... Dios, si una mujer entra en el baño, yo he estado ahí topless y yo... Buscándome la garrapata, no estaba la garrapata. Yo quería... ¡Oh! ¡Oh! Que... No encontraba dónde estaba yo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tenía pánico. Me puse la ropa. Salí fuera. No encontraba la garrapata. Entré al baño. Volví a buscarme la garrapata. Estaba sudando. Tenía como... Taquicardia y de... ¡Ah! Y finalmente encontré la garrapata en el suelo del hospital. La pisé. Porque, lo siento, pero las garrapatas... Eso sí, lo mato. La pisé y no murió. No, eso son duras. Es como... No murió y la pisé. ¿Sabes? Una garrapata pequeña es como una lenteja. Como muy dura, muy dura. Antes de ponerse en el agua. Creo que Gordon la pisó tres veces antes de morir. Y creo que no murió. Creo que permanece en el hospital. Bueno, oye. Ahora tenemos todo controlado. No sé. Pero en el futuro, sí. Voy a buscar la... Voy a sacar la araña del cuarto. Sí, por favor. Del cuarto. Sí, sí. ¿Vale? Lo siento por no confiarme... Vale, confiar en ti. Confiar en ti. Lo siento, sí. Confiar en ti. Te perdono, Gordon. Vale. Pues... Gracias, India. A ti, Gordon. Y esa es la historia. Las historias de las arañas y garrapatas. Las garrapatas, sí. Y ahora... Acuéstate. Y apaga la luz. Vale. Hasta luego. Adiós.